Inauguramos esta mañana en la sala Isasperal del Museo Naval esta maravillosa exposición que además en este 170 aniversario del nacimiento de Isasperal es un regalo y un homenaje a esta figura ilustre de Cartagena porque lo que se ha hecho son 15 réplicas de ese submarino que él inventó que han sido intervenidas por 17 artistas, 17 artistas de los más importantes de Cartagena y que han intervenido con sus submarinos con diferentes estilos estas piezas que han sido únicas y que van a poder disfrutar toda la gente que pase por aquí por este museo y además que queremos también que siga viajando por España porque el submarino es un símbolo y un orgullo para todos los cartageneros y queremos que como símbolo que es pueda viajar de aquí a otros lugares como Cádiz o como Madrid a otros museos navales y que también puedan ser disfrutados allí. Esta exposición se fragó hace bastante tiempo y la idea era que fueran artistas de Cartagena que expresaran su interpretación sobre lo que supone para él o qué impronta le da el submarino peral en su obra. La idea es que luego viajemos a otros sitios como sea Madrid y a Cádiz que han sido los dos grandes sitios que vincularon la vida de Isasperal tanto por la fabricación del submarino como el desarrollo en la vida militar y civil de Isasperal a posteriori, después del submarino peral. Pretendemos con esta exposición el hacer visible Cartagena no solamente a nivel militar como con el submarino que es el icono de Cartagena sino también a nivel artístico y que nuestros cartageneros artistas que los que han colaborado todos ellos en este proyecto pues también se den a conocer fuera de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!